De sangre ecuatoriana, Carla Esparza fue la primera campeona de los pesos baja de UFC y su camino de vuelta a la cima de la división ha sido incansable. Su especialidad es la lucha, pero su juego ha evolucionado en todos los terrenos de modo que no hay lugar seguro para sus rivales. Este sábado Esparza entra en acción en UFC 228. La rival de Carla Esparza será Tatiana Suárez de Raíces Mexicanas. También tiene la lucha como su especialidad y una voluntad inquebrantable. Está invicta como peleadora y buscará sentar su nombre en la división este sábado 8 de septiembre en UFC 228. Ve la previa de este competido encuentro entre dos guerreras latinas en UFCespanol.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!